Noce loca, luna llena, baila conmigo, hasta mañana, esto es un ritmo, ciclo latino, lejos Noce loca, luna llena, baila conmigo, hasta mañana, esto es un ritmo, ciclo latino, lejos Noce loca, luna llena, baila conmigo, hasta mañana, esto es un ritmo, ciclo latino, lejos Siamo qui che stiamo guardando Serena e Omar, che esattamente in che cosa si esibiscono? Questi sono i campionati assoluti del show dance latino ¿Es la primera primera experiencia? No, ya el año pasado han hecho esta experiencia y este año es la segunda segunda y ya han rotado el ghiaccio el año pasado y son un poco más tranquilo hoy Hoy Omar y Serena son realmente en forma ¿También lo ves bien? Sí, lo ves muy bien Ya un par de meses que son en forma y hoy han demostrado que ser realmente En esta situación aquí, ¿y los judíos qué guardan? Durante esta sesión vengono datos dos judíos principales un judíos riguardo al aspecto técnico e un judíos invece riguardo al aspecto artistico entonces habrán dos votaciones ¿Ci son también penalidades en este tipo de ballo o no? Dicemos que esta tipo de disciplina ha delle regole, ¿ok? Entonces hay un número de prese de hacer y, digamos, que son controladas antes en el momento en que se monta la coreografía bisogna estar atento y respetar estos regolamentos aquí, ¿no? Aquí son unas tempistas de entrada y unas tempistas de entrada y que son cronometradas y que son cronometradas que son tronometrías y que son tronometras y que son tronometrías sólo que son tronometrías que son tronometrías ¿Qué diferencia hay entre estos campeonatos y los otros campeonatos que se svolgen a Rimini en Luglio? Sí, que los de Luglio son los campeonatos de categoría, entonces los atletas son divididos por clase y por categoría, pero en estos campeonatos son solo divididos por categoría y son validos para ir a presentar la Italia a los mundiales. Entonces, las primas dos campeones pueden ir a presentar la Italia a los mundiales. Solo las primas dos campeones? Solo las primas dos campeones, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! See ya. ¡Suscríbete al canal! lo show dance porque es todo diferente de las otras cosas que he visto fin ahora decimos que lo show dance se diferencia un poco de las garras normales de la danza de la latina porque se vengan a hacer de verdad y propios show entonces las copias no ballan todas juntos sino una copia a la vez y presentan una loro coreografía estructurada su una loro musica infatti el bello es porque son tante musica una diversa de la otra tante generi diversos esta noche ha presentado una coreografía basada sul tema de Crudelia de Mon la carica dei 101 y es una cosa un poco particolare diciamo que con estos show si può dimostrare proprio anche el vero lato artistico porque si puede interpretar le varie parti dei vari personaggi quando fai queste cose sei talmente abile come ballerino che le fai da solo o hai sempre comunque bisogno di un coreografo dietro e di un tutor che ti segua? no i ragazzi hanno sempre bisogno di un coreografo che pensa a quella che sarà la coreografia poi c'è sempre il preparatore atletico per la loro prestazione fisica e poi dopo invece un altro insegnante per quel che riguarda la parte tecnica quindi sono più persone che lavorano a questo progetto i campioni italiani assoluti 2016 per lo show dance latin categoria 19 34 anni sono gli atleti Laura Maras e Simone Casula Team Diablo Regione Sardegna grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti in seconda posizione Serena Monari e Omar Ravaioli del ritmo danza Regione di Mica Romagna Grazie a tutti 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 Grazie a tutti